El Aikido es un arte marcial, para empezar, a diferencia de otras artes marciales como Karate, como Taekwondo, como Judo, no se basa en la confrontación, digamos, este tipo de arte marcial, lo que busca es la resolución de problemas por medio de pensar estratégicamente dónde estar, en qué momento, en qué lugar, pero no apela a la violencia para resolver conflictos entre personas. En principio estamos trabajando, digamos, tenemos clases en la sala de arte, que nos han permitido usar el agente de la Secretaría de Extensión, a través de la persona de Enrique Alcoba, y dependemos de la dirección de deporte de Darío Bernardés, con lo cual tenemos un espacio para desarrollar las actividades. La actividad la realizamos en general lunes y miércoles, de 9 y media a 11 y media de la noche. Tenemos un espacio adecuado para eso, donde la gente puede venir a trabajar cómodamente. Actualmente vienen entre 5 y 10 estudiantes, aunque hay mucha rotación, porque la gente viene, conoce, a veces se enganchan, y otras veces no, digamos, siguen para otras actividades. Pero lo interesante es eso, digamos, una actividad gratuita, la gente puede venir, probar, ver si le gusta, si le interesa, y bueno, bienvenido a todos los que quieran sacarse. ¿Qué es lo que brinda el Aikido desde lo mental, desde lo físico también? Es importante entender que el Aikido no requiere una capacidad física, es decir, pueden hacerlo personas desde los 5 años, hay practicantes de 5 años en adelante, hasta personas de 80 años. Aikido aporta, a mi entender, digamos, una tranquilidad mental en el sentido de que uno va relacionándose con los problemas, se va acercando de una manera tangencial, no directa, con lo cual uno entiende que hay ciertos problemas que en la vida real, digamos, uno podría negarlos o enfrentarlos con fuerza, con potencia, y el Aikido los resuelve de otra manera. Entonces, mujeres, ancianos, niños, van acercándose a una problemática común en la vida diaria, de una manera física, pero también mental. O sea, para mí le aporta eso, como un ensayo de la vida diaria y de la resolución de los problemas que uno tiene en todo momento, digamos. ¿Están pensando para este 2018 encuentros? ¿Qué perspectiva hay más allá del encuentro semanal que se realiza? Bueno, nosotros pertenecemos a una escuela que se llama el Círculo de Kikai. Esta escuela, en general, realiza más de 20 seminarios nacionales al año y, en general, también, regularmente, hace más de 10 años, 4 o 5 seminarios internacionales que se dan en distintas partes del país. Nosotros tratamos de que la gente aproveche esa movilidad, conozca otras cosas, se relacione con un montón de personas y de esa manera crezca, digamos. Normalmente, una vez al año o dos, organizamos un seminario local. El año pasado fue en noviembre. Este año estamos viendo alguna fecha tentativa, pero eso, en general, está sujeto a la disponibilidad de los profesores que vengan y de los alumnos, porque, bueno, como todo seminario tiene un costo y hay que solventar esos costos monetarios, digamos. Daniel, por último, recordanos días, horarios y lugar de encuentro para las clases en la Universidad de Aikido. Bueno, las clases se dan regularmente lunes y miércoles de 9 y media a 11 y media en la Sala de Arte. Tenemos una página de Facebook que se llama Círculo de Kikaibo en RC, donde en general publicamos toda la información. Ahí aparece mi teléfono y el teléfono, si no pueden dirigirse a la dirección del deporte, donde le van a brindar la información necesaria para poder acercarse.